Hola, voy a explicar cómo poner anuncios de Google en nuestras páginas, en nuestra sede web. Aquí tenéis el anuario hipertext.net, que es una revista académica que está realizada por nuestro departamento en la Pumpeo Fabra y al final de la página, como podéis ver, hay una barra de anuncios de Google. Cuando alguien clica en estos anuncios, se producen ingresos en la cuenta de hipertext.net, que hemos dado de alta y, por lo tanto, estamos desde la perspectiva de la gente que proporciona la infraestructura a Google para mostrar sus anuncios. Estos anuncios son los anuncios del apartado de red de contenido que hemos visto en unidades anteriores. Los anuncios de la red de contenido son los que aparecen en el servicio de AdSense. Bien, vamos a acceder a este servicio. Escribiendo google.com AdSense. Así, accedemos ya a la página de entrada y vamos a poner el usuario o la contraseña de una cuenta de Gmail. Al acceder a la cuenta, como es una cuenta que, bueno, ya la hemos usado desde hace tiempo, accedemos directamente al apartado de informes, que me indica los ingresos estimados que hemos tenido, etc., etc., que vamos a tener. Si es la primera vez que se accede a una cuenta de AdSense a través de las claves de Gmail, aparecen varias pantallas pidiendo datos personales. Bien, entonces, para dar de ad a un anuncio, o mejor dicho, para dar de ad a una zona de anuncios en una de nuestras páginas, tenemos que acceder aquí, configuración AdSense, y entonces nos permite hacer cuatro o cinco tipos distintos de anuncios. El que hemos visto en la página de hypertext.net es AdSense para contenido, que es el más utilizado en realidad. Entonces accedemos a AdSense para contenido y nos va a pedir algunos datos de configuración. ¿Qué tipo de anuncio queremos? Bloque de anuncios, que es este dibujo, o bloque de enlaces, que sería este de aquí. Escogemos bloque de anuncios y dentro de la bloque de anuncios, el subtipo solo anuncios de texto. Le damos a continuar. Y aquí nos pide el formato. El formato que hemos visto hace un momento en la página de hypertext.net es el Skype Creeper horizontal de 728x90. Los colores dejamos por defecto, las fuentes también, los estilos de esquina también, la opción de qué elementos mostrar cuando no hay anuncios relevantes, pues también lo dejamos por defecto. Pulsamos en continuar. Y nos viene ahora una página para definir los criterios de seguimiento de los anuncios. Esta es una opción avanzada que la vamos de momento a dejar. Y vamos a pulsar continuar. Y finalmente ya esta es la última pantalla. Aquí nos pide que pongamos un nombre. Le vamos a poner bloque número 3. Y pulsamos enviar y obtener código. Esta ya es la última pantalla y nos muestra un bloque de código. Que ahora lo que tendríamos que hacer es actuar como webmasters y descargar por FTP nuestra página del servidor, modificar el código y colocar este fragmento justo en el sitio de la página web donde queremos que salga nuestro bloque de anuncios de Google. Haciendo esta modificación y volvemos a subir la página en el servidor. Haciendo esta modificación, esta página quedará configurada para mostrar anuncios. Y cada vez que alguien haga un clic en uno de estos anuncios, tal como tenemos aquí en esta página de hypertext.net, cada vez que alguien haga un clic aquí, la cuenta de AdSense asociada a estos anuncios irá acumulando unos céntimos de euro que luego Google ingresa en la cuenta que se ha especificado en los datos de configuración. Si queremos hacer alguna modificación sobre el bloque de anuncios que hemos dado de alta pulsaremos en Administrar anuncios Aquí podéis ver que yo he dado de alta 1, 2, 3, 4 bloques distintos de anuncios El bloque 3 es el que acabo de dar de alta ahora y entonces entrando aquí en editar opciones del anuncio podría cambiar algunas de las características que he definido hace un momento Podemos ver una vista previa del anuncio Aquí tenéis la vista previa Incluso poniendo una URL aquí nos haría una simulación de cómo quedaría el anuncio en la URL indicada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!